Y vamos a bailar, damas y caballeros, esta noche, así nos dice. ¡Oye, qué sabor! ¡Dánemis! ¡Sabroso! ¡Ah! ¡El tema tan sabroso, señor! ¡Vamos, dice! ¡Y cómo, señor! ¡Para mi compadre José Reyes! ¡Gracias! ¡Echo es para mi compadre! ¡El patio de Miguel! ¡Gracias! ¡Esto es el monastero! ¡Y eso es! ¡Oye, qué sabor! ¡Aquí va! ¡La danza con qué? ¡Con el guicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabor! ¡Y nos dice! ¡El guicho! ¡Sabor! ¡Producciones Dani! ¡Venga, mi compadre! ¡El inglés! ¡El amado de cubilete! ¡Santa Julia! ¡El amigo Chirris! ¡Elisabeth! ¡Que la quiere! ¡La cumbia cienaguera! ¡Ah! ¡Se va! ¡Sabroso! ¡Vamos! ¡Vamos, dice! ¡Venga con sabor, dice Martita López! ¿Y cómo dice el bicho? Ajá ¡Sabor! ¡Nos dice Kiba! Ajá Vení con esos temas A mí no personal Son cosas que van a ser raras A la vez que las escuches